Abuso Malinterpretación Explotación Represión Pretendios para un prejuicio Religión Fuente de poder No es por un Dios Sino por tu satisfacción Vamos Juntando penas muertas Mi mundo Plegaría Mi conciencia No Creo en ti una vez más No Creo en ti una vez más No Una vez más equiparado Conservo mi criterio y devoción No Creo en mis palabras Que más nunca que una religión No Creo En ti una vez más No Creo En ti una vez más No Estás sentado frente al maldito control Estás sentado frente a tu humillación Abuso Malinterpretación Explotación Represión Pretendios para un prejuicio No Vamos Juntando penas muertas Mi mundo Plegaría Sin conciencia No Creo en ti una vez más No Creo en ti una vez más No Estás sentado frente al maldito control Estás sentado frente a tu humillación